¡Gracias por todos! Oigan, y ahora estamos aquí con Carla que nos trae información que estuvo pasando aquí en Cancuncito, ¿no? Información callejera, Carla. Exactamente. Es un padre. Callejera. ¿Cómo estás? Bienvenida, Carla. Bienvenida a la familia de Quintana Roo. A tu casa. Por supuesto. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Palomo, Marina, también Pepe. Bienvenida, pues muchas gracias, un placer llegar a la familia, a la casa. Espero que hayan comido porque les hice un reportaje súper bonito sobre comida de Oaxaca. Entonces. Y sobre todo que tiene una gastronomía, además de amplia, deliciosa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la gente debe pensar como que nada más es el queso Oaxaca, pero no, 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 hay más, hay más. Pará, pará, que hay más. Hay más. Pues vamos a verlo. Sí. Venga, vamos a verlo. Vamos a verlo y ahorita vamos a platicar. Solamente que no he comido, ¿eh? Aguas. Esto me va a dar hambre. Prepárense. Ok, dale, vamos. La gastronomía de Cancún se enriquece gracias a diferentes estados del país de México. Sin embargo, hay uno en especial que logra juntar a muchísima gente, incluso en festivales. Y ese es el estado de Oaxaca. Se disfrutó, se bailó y por supuesto se degustó en el Festival Oaxaqueño de Cancún. Empecemos con la tlayuda. Y si tienes hambre, una de Oaxaca te ayuda. Con su toque de manteca, buen baño de frijoles, el famoso queso Oaxaca y la cecina asadita. Más un ratito al asador para humearlo con sabor. Toda una fiesta de color, música y sabor acompañada de tortitas de nata, pan de pueblo, agua de horchata con melón y nuez, que rica y fresca sí es. Los crujientes dulces buñuelos y los sabores exóticos de Oaxaca van desde nieves de nombres románticos hasta insectos que harán brincar a más de uno, como estos chapulines y chikatanas. Por supuesto, encontramos mole rojo, almendrado, mole negro y coloradito. Solo por mencionar algunos. Y si nos preguntan cuál es nuestro mero mole, nuestro mero mole es llegar hasta su casa con esta gastronomía. Carla Barrera, hoy Quintana Roo. ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Delhi! Oye, pero a ver, cuéntame, ¿cuáles eran esos insectos? Porque a mí, no, solamente los chapulines. ¿Chapulines? Ok, bueno, había chapulines, chikatanas. ¿Qué es eso? Chikatanas es un tipo de... Un insecto. ¿De la qué familia? Es un tipo de hormiga con el cual luego hacen una salsa y obviamente la hacen de muchas variedades, ¿no? Con tomatillo, sola, con picante, hay de todo, pero la chikatana es incluso hasta oro. Pero, de hecho, ese tipo de hormiga también se da en Chiapas también, ¿no? Es parte de la cultura chapaneca y de la oaxaqueña. ¿Es una hormiga? ¿Y cómo quedan cerca? Sí, es una hormiga. No me gusta. Pero es llena de proteínas, o sea... No, o sea, yo entiendo, por ejemplo, yo he comido gusanos y esos también tienen un montón. No, pero lo has comido y lo has bebido también, o sea... No, chico. ¿No? No. ¿No? ¿En bebidas? ¿No? En el mezcal. No, pero en el mezcalito. No, porque no me gusta el mezcal. ¿No te gusta el mezcal? Chico, ¿qué pasa, chica? Oye, pero lo que sí es que le damos la bienvenida con esto, Mariana. Bienvenida, va a estar cada semana trayéndonos un reportaje especial de lo que se puede hacer, lo que se puede comer aquí. Sí, Carlita, y la verdad es que... No, y haz parte que no, no, invítanos también. Invítanos. ¿Quieren? ¿Vamos a comer? Sí, queremos comer. A nosotros nos encanta, somos de buen diente y qué mejor de la gastronomía mexicana, disfrutando sobre todo de la oaxaqueña. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Los dulces? ¿Las nieves qué tal estuvieron? Ay, las de mí se veían. Escríbenos la emoción del lugar. Para ponerlo así en un top ten, está reñidísimo, sin embargo, lo más rico fue la nieve. La nieve, es que con el calor en Cancún, híjole. ¿Alcanzamos a ir? ¿Ya no alcanzamos a ir? Este evento ya se terminó, sin embargo, ahorita ya se está moviendo a diferentes ciudades de Quintana Roo, entonces hay que estar pendientes dónde estarán. Pero tú nos estarás poniendo al pendiente. Claro, claro, la idea es justamente conocer la gastronomía, porque son platillos muy desconocidos. Sí. O sea, por ejemplo, eso de la chikatana o la tlayuda. Esa sí la conocía. Sí, la tlayuda sí es conocida. Tienen una gran conocedora. Sí, la verdad es que la tlayuda es súper famosa. ¿Qué les pasa? Bienvenida, vamos a estar contigo cada semana. Muchísimas gracias, como dice Marina, nos tienes que llevar en algún momento para poder disfrutar de todo, así que bienvenida. Se disfruta más en familia, ¿verdad? Venga. Me gusta la actitud. Me gusta la actitud. En familia, aunque yo no esté chabelo, pero bueno, no importa. Ahora es una pequeña mausa, vamos a ver, regresamos. Nos falta tantito, así que no se mueven.